Muchas gracias, señor presidente. Esta iniciativa que nosotros traemos trata sobre la discriminación que existe al acceder a la Guardia Civil por motivos de edad, que actualmente es de no tener más de 40 años. He estado mirando toda la normativa a nivel internacional, a nivel de la Constitución, del Estatuto, de los trabajadores y prácticamente toda la normativa oponen como máximo la edad forzosa de jubilación. Incluso, mejor dicho, desde ese prisma, la propia ley de personal de la Policía Nacional, cuerpo hermano de la Guardia Civil, tiene efectivamente esa premisa. Es decir, la edad de ingreso de la Policía Nacional como máximo se pone la edad forzosa de jubilación. Por tanto, yo creo que tendríamos que dar también ese marco a la ley de personal de la Guardia Civil. Yo creo que a estas alturas el hecho de la edad ya es bastante negativo desde el punto de vista de que una persona con 40 o 45 años está en plenas facultades. Pero es que, además, existen otro tipo de filtros, como están los exámenes médicos, físicos, etcétera. Yo creo que, además, el cambiar esta norma, que ahora mismo está regulada, como digo, en la ley de personal de la Guardia Civil, por tanto, es legal. Pero por eso planteamos un cambio de esa normativa para dar la posibilidad a muchas más personas que tienen su voluntad de ingresar en la Guardia Civil. Pero, además, también pienso, y me acuerdo yo que formo parte de la Comisión de Defensa, pues para todos esos militares que con 45 años se ven en la calle porque finaliza su contrato con las Fuerzas Armadas, pues no tienen la posibilidad de ingresar en la Guardia Civil. Por tanto, esa sería también una salida a estos militares, a esos profesionales, para ingresar a la Guardia Civil y, como digo, a todo el resto de personas que quieren, tienen la posibilidad, que quieren ingresar en la Guardia Civil. Yo creo que es de justicia, creo que la única discriminación tiene que ser la edad de jubilación forzosa y que tenemos que, además, también homologar en todos los cuerpos de policía, que prácticamente en todos se pone ese límite de edad. Y, sobre todo, concretamente, el ejemplo que he puesto al principio, no es posible que en la Policía Nacional, en su régimen de personal, pues no haya límite de edad y en la Guardia Civil sí que lo haya, cuando al final son dos cuerpos de policía, tienen las mismas funciones, etcétera, etcétera. Por tanto, yo les pediría que votásemos a favor, sobre todo para dar esa posibilidad al resto de ciudadanos que quieren tener la posibilidad de acceder a la Guardia Civil. Nada más y muchas gracias.